Y que quien soy yo, Héctor Fuentes, el show Héctor Fuentes, el show Baila María y la luna le pone un toque sensual Goza María y mi gente le hace una rueda al bailar Baila María y la luna le pone un brillo sensual Y es por eso que María me logra siempre hechizar Porque la noche es hermosa viendo a María gozar Con ese ritmo de cumbia que a todos hace simbrar Porque la noche es hermosa viendo a María vibrar Y hago tontonear sus caderas, no me puedo controlar Y voy a... Y voy a... Y un saludo para todos los unideros de Apan Hidalgo Organización, goza Y le pienso yo, Héctor Fuentes Héctor Baila María y la lluvia simula el ritmo llevar Goza María y mi pueblo vive una fiesta especial Baila María y mi cumbia parece no terminar Es por eso que a María todos quieren conquistar Porque la noche es hermosa viendo a María gozar Con ese ritmo de cumbia que a todos hace simbrar Porque la noche es hermosa viendo a María vibrar Y al tontonear sus caderas no me puedo controlar Y voy a... 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 Y qué pienso yo, Héctor Fuentes El show El show El show El show Y voy a... Y voy a... Gracias por ver el video.